¡Qué bien! Y como cocina Diana Fuentes, lo digo porque en Cuba, bueno fue tu abuela la cocina en Cuba, un con gris deliciosísimo, ¿no? Así mismo, esa es la especialidad de la casa. Bueno, llegas ahora presentando tu tercera producción musical, se llama Libre, ya estará a la venta a partir de mañana, y el video musical lo estaremos viendo en primer impacto en solo un ratito, pero la pregunta, ¿libre de qué? Libre de todo, me siento una mujer libre a mis 34 años, sé lo que quiero y sé lo que quiero fuera de mi vida también, me siento libre de decir a través de mi música, me siento libre como madre, me siento libre como persona, con mucho respeto siempre a todo el mundo, con mucho amor, pero muy libre, me siento muy tranquila y con mucha paz, que es lo que da la libertad. Bueno, hablando de libertad y de respeto, cuando te vimos en Cuba, que hicimos la entrevista allá en Playa, Duario, estabas en ese proceso de separación, ¿no? De Eduardo Cabra, visitante, hermano de René, y tú conversaste, ¿no? Con la promesa de que en un futuro ibas a ampliar la situación. ¿En qué momento está la situación? ¿Están divorciados? Cuéntanos. Sí, estamos divorciados, vamos a ser una familia toda la vida, tenemos un hijo que nos une para siempre, pero somos amigos, que es lo fundamental. Estoy muy orgullosa de cómo llevamos todo este tema del divorcio y nada, muy feliz con todo lo que está pasando con su carrera como productor, los Grammy, todos los artistas que está produciendo. Y yo estoy segura que él también tiene que estar muy feliz por mí. Otro amigo tío también que le pasó un poco difícil en cuanto al amor fue Tommy Torres, esposo de Carla Monroy, y cuando eso ocurrió, pues se mencionó tu nombre, ¿no? Como posible, manzana de la discordia. Sí. ¿Cómo te cayeron esos comentarios? ¿Cómo te atacaron mucho? Sí, pero a mí me gusta la manzana, a mí me gusta el mango. Oye, vamos a hablar entonces de video musical, que fue grabado. Y yo no sé, me metieron ahí, me fui enredada en ese tornado, no sé ni por qué, es una locura. Dice un especialista que los likes de Instagram, qué cosa tan infantil, ¿no? Que la vida vaya por ahí, tantas cosas importantes que hay que prestarle atención y sobre todo mi música. Pero son muy buenos amigos, ¿no? Totalmente, y Carla, hoy nos vimos, nos dimos un abrazo, entonces el tiempo se encarga de poner cada cosa y a cada persona en su lugar. Así es, bueno, aprovecha tú misma y presenta el video musical, Libre, dale. Claro que sí. ¿Cuál es la cámara de ella? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Aquí, dale. Ok, esta es mi tercera producción discográfica, un disco que se llama Libre, y Libre se llama también este sencillo que les quiero compartir esta tarde. A todas las mujeres en general, a todas las personas en general, hay una sola vida, y una sola vida para ser libres, para ser felices. Y de eso habla esta canción. Bonita canción, ¿eh? Gracias. Y me encantó ver a tu abuelita ahí en esa primera escena. Es una de las mujeres más libres que conozco en mi vida, y yo necesitaba la bendición de mi abuela para arrancar este nuevo ciclo en mi vida. Un gusto verte, Diana, siempre, ¿eh? Igualmente. Y recuerda, por favor, los fines de semana postrear sus videitos tuyos bailando, que a mí me encantan. Ahora los van a tener ahí. Pamela, pasamos contigo ahora. ¡Qué bien! Gracias.